Bueno, regresamos en el cierre y yo, ¿verdad?, comentario de hoy que quiero compartir con ustedes, más que un comentario, es una encuesta que me acaban de enviar, miren, son las 10 y 20 de la noche. Esa encuesta me llegó a mí a las 10 de la noche y en primicia, en este espacio de al cierre, le vamos a dar los datos de esta importante encuesta. Vamos a ponerla en pantalla, por favor, para que la gente vaya viendo, que no es un asunto que yo me lo he inventado ni nada por el estilo, sino, no, no, desde el inicio, desde el inicio, arriba. Desde la primera presentación, si la capturaron, eso lo vamos a ver más adelante, pero miren, porque toda la gente que ve encuestas necesita conocer que las encuestas, Israel, para que puedan ser creíbles, usted tiene que analizar lo primero en la ficha técnica, para determinar si es verdad que se levantó, cuántas muestras se tomaron, cuál es el criterio de la ficha técnica. Pues si usted le presenta una encuesta sin ficha técnica, es una vaina arreglada. Entonces, una empresa que se llama Data Consulting, y dice aquí, estudio de opinión pública política, escenarios en la alcaldía de Santo Domingo Este, en la zona oriental. Oigan la ficha técnica, lo que dice, en lo que la podemos poner para que la gente la vea. Alcance, medir simpatías internas e intención de votos de los ciudadanos y ciudadanas de Santo Domingo Este a la alcaldía. Entonces dice aquí, población, ciudadanos dominicanos con derechos civiles políticos vigentes. El lugar, República Dominicana. Muestra, 1,213 muestras se tomaron. Nivel de confianza de la encuesta, 96%. Margen de error, 2.8%. Y fueron hechas, el levantamiento de la medición se hizo de la muestra, del 23 al 27 de agosto. O sea que eso hace como una semana. Oigan lo que salió aquí. Miren la ficha técnica en pantalla, lo que le acabo de leer para que lo vean. O sea, yo no me estoy inventando nada. Vamos a ver las preguntas. Dice aquí, ¿cuál considera usted que es el principal problema de Santo Domingo Este? Dice aquí que el 31% de los encuestados establece que el principal problema es la basura. Oigan eso. El 19% de los encuestados dice que la inseguridad es el segundo mayor problema de Santo Domingo Este. El 16% dice que el costo de vida. El 8% dice que desempleo es su principal problema en Santo Domingo Este. Pero el principal problema que entienden los ciudadanos que tiene el municipio es la cantidad de basura que hay. Vamos a ir viendo las preguntas, por favor. Dice la otra pregunta, ¿qué tan satisfecho se encuentra usted con la recogida de basura del municipio de Santo Domingo Este? Oiga esto, Israel Abreu. Nada satisfecho, 71%. Algo satisfecho, 18% y muy satisfecho, un 11%. ¿Se siente usted seguro caminando en las calles de Santo Domingo Este? Nada seguro, respondió, 69%. El tema de la inseguridad. Algo seguro, mírelo ahí en pantalla, Israel, 21%. Muy seguro, 10%. O sea, que los encuestados establecen que la basura es su principal problema. Pero encima de eso dicen que no se sienten para nada seguros transitando en las calles de Santo Domingo Este. Entonces, vamos a pasar de inmediato, porque no la podemos ver entera, a los escenarios políticos, ¿qué es lo que la gente quiere ver? Oigan esto. Escenario interno del PRM para la candidatura alcalde. ¿Cómo está internamente en el PRM el asunto? Intención de voto. Manuel Jiménez, increíblemente, 32%. Póngame esa, señor director, mírela ahí. Adam Peguero, 26%. Mérido Torres, 20%. Y Digo Astacio, 10%. 1%. Vertigo Santana, 5%. Y Robelaria, 2%. Un 5% dice que no sabe. Eso es internamente en el PRM. Ahora vamos a la dura. A la dura. Escenario de simpatía de partidos políticos en Santo Domingo Este. Al día de hoy, según esta medición de Data Consulting que nos pasan, calientita. PRM, 33%. Esto es por partido ya. PLD, 31%. Fuerza del Pueblo, 19%. Indecisos, 17%. O sea que según esta encuesta, el PRM encabeza la simpatía como partido, pero apenas por dos puntos por encima del PLD ahí. Y le lleva ya unos 12 puntos, 13 puntos a la fuerza del pueblo como partido en el municipio, a nivel municipal. Ahora oiga esta, que te la dura. Escenario general de la alcaldía de Santo Domingo Este. Escenario 1. Luis Alberto Tejeda, Luis Alberto Tejada del PLD, 49%. Manuel Jiménez, 25%. Y Julio Romero, 3%. Hay un 23% de indecisos. ¿De qué se trata eso ahí? Por candidato. Ese es por candidato el escenario 1. O sea, midiendo al candidato ya único del PLD, que es Luis Alberto Tejada, contra Manuel Jiménez y contra Julio Romero. Entonces, hay un escenario número 2. Luis Alberto Tejada contra Adam Peguero y contra Julio Romero. En ese escenario número 2, vamos a verlo, señor director. Luis Alberto sube a 52% contra Adam Peguero. Adam sale con 24% y Julio Romero sube a 4%. El escenario número 3, Luis Alberto Tejada, 49%. Digo Astacio, 24% y Julio Romero, 3%. Entonces, según esta encuesta que me han pasado calientica hoy, primero, en cualquiera de los escenarios, Luis Alberto Tejada es el próximo alcalde de Santo Domingo Este. En cualquiera de los escenarios, con cualquiera de los candidatos que se enfrente del PRM. Y en el PRM, de manera interna, parece ser que Manuel Jiménez tiene intención de voto. Un pequeño margen. Luego le decide a Adam Peguero, que es el presidente del PRM ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de todo el país, Israel, en el único sitio que el PRM va a ser primaria para elegir el candidato de ahí. Y si es por primaria, mi hermano, es difícil ganarle a Adam Peguero esa candidatura ahí. Manuel, ganarle la primaria voto a voto. Porque por encuesta es otra cosa. Porque Adam tiene un problema de popularidad, de imagen, con su paso por el imposión, el asunto. Tú sabes, Manuel, aunque ha tenido situaciones, pero es el alcalde, un hombre que la gente entiende que es serio. Tiene una nómina. Tiene una nómina. Pero, parece ser que en Santo Domingo Este, el tema de la alcaldía para el PRM está complicado. Porque eso es una medición simplemente sin alianza. Fíjate. O sea, eso es sin alianza. O sea, solo el PLD, en todos los escenarios, Luis Alberto, está arriba por mucho. Imagínate tú ahora que entonces también los votos que aparecen ahí de la fuerza del pueblo se le endocen a Luis Alberto si llegara a haber un entendimiento para la alianza. Eso sería devastador. Entonces, todo luce a indicar que el próximo alcalde de Santo Domingo Este, según esta encuesta recientemente tomada, va a ser el señor Luis Alberto Tejada. Don Elvin, en el día de hoy, definitivamente, a pesar de que caiga a quien caiga y cueste lo que nos cueste, que en el día de hoy se cumple dos años al respecto de ese pronunciamiento, les voy a hablar a quienes muy humildemente nos sintonizan a esta hora de la noche y por favor a la producción que suba la imagen de la publicación de Bloomberg Online, que publica al respecto de un reporte de la empresa británica Online Mortgage Advisor al respecto de las peores ciudades de América Latina para comprar y alquilar una vivienda en la región. Y adivine, don Elvin, República Dominicana se lleva el primer lugar, ¿verdad?, dentro de América Latina al respecto de las ciudades, ¿verdad?, más difíciles para comprar una vivienda o alquilarla, específicamente la ciudad de Santo Domingo. En ese ranking se muestran otras ciudades, desde Argentina, en el cono sur, hasta Guatemala, pasando por Brasil y otros países no menos importantes. En ese orden, entonces, ¿qué resulta? Que el ejercicio que hace Bloomberg y que publicó a finales del mes de agosto, el mismo detalle cuál es la condición general en materia de salario del ciudadano dominicano en función del costo de la vivienda, que lamentablemente ese es el reflejo de la injusta distribución de las riquezas que ha generado nuestra economía durante los últimos 20 años. Ese es el reflejo de manera específica. Y sobre eso se basa el reporte que hizo la empresa británica Online Mortgage Advisor, ¿verdad? La condición de desigualdad económica que existe en República Dominicana. Al tiempo de agregarle a eso la desconexión que existe entre nuestras autoridades, de manera específica en los últimos 20 años, al respecto de las facilidades para adquirir una vivienda en función de esa justa distribución de la riqueza. Y eso se refleja cuando en este año las actuales autoridades de la Dirección General de Impuestos Internos, del Banco Central inclusive, y otras autoridades no menos importantes, elevan el costo de la vivienda a 4 millones 900 mil pesos. Y la pregunta que yo me hago, y que la inmensa mayoría de ciudadanos se hacen al respecto de la situación y del encarecimiento de la vivienda en la ciudad de Santo Domingo y en toda la provincia, es el siguiente. ¿Cómo si el 44% de los ciudadanos en edad hábil para trabajar, oigan bien, solamente el 44% trabaja de manera formal? Ese 44%, el 100% de ese 44%, la inmensa mayoría, más del 70%, está en una escala salarial que en el mejor de los escenarios de venga a 30 mil pesos, va a poder adquirir una casa de hasta 4, o una vivienda de hasta 4 millones 900 mil pesos. Resulta imposible prácticamente. Y es el caso inclusive de parejas que trabajan ambos, y que tienen salarios promedios humildemente de hasta 30 mil pesos. Les resulta imposible adquirir una vivienda de hasta 4 millones de pesos y asumir la responsabilidad de los gastos financieros que ello implica. Pero peor aún, oiga bien, es que ese mismo ciudadano tenga la necesidad de mudarse cerca del centro de la ciudad en una propiedad alquilada. Resulta prohibitivo, definitivamente. El usted intentar, ¿verdad?, cruzar desde Santo Domingo Este a la ciudad de Santo Domingo, inclusive un barrio, le resulta sumamente complicado desde el punto de vista del costo del mismo. Y por eso República Dominicana, lamentablemente, salta entre todos los países de la región al respecto del costo de la vivienda y además el costo de alquiler de una propiedad, tanto en Santo Domingo como en toda la provincia, al decir, de esta empresa británica que realizó el estudio y que fue publicado por Bloomberg. Vuelvo y les reitero. Resulta prohibitivo que dos ciudadanos normales que trabajan de manera formal adquieran una vivienda de hasta 4 millones 900 mil pesos porque comprometen casi el 40% de sus ingresos en ocasión de que cada uno gane hasta 30 mil pesos, que es el promedio más alto. Y por otro lado, entonces, tenemos esa inmensa mayoría de ciudadanos que elabora de manera informal y que representa cerca del 56% de todos los ciudadanos en edad hábil para elaborar. Que en alguna medida, ese alto porcentaje refleja el desequilibrio en la redistribución de la riqueza, que lo que implica la redistribución de la riqueza que ha producido nuestro país es que haya un empleo, si no cercano al 100%, por lo menos un 90%, y que el nivel de informalidad sea un 10%, y que esos trabajos formales sean bien remunerados al respecto de las necesidades básicas que tiene que tener un ciudadano. Es lamentable que República Dominicana resalte en todo el mundo por estadísticas como esta y nos coloque desde el punto de vista de nuestra situación económica en una escala salarial que al decir de esta empresa británica, Mortage Advisor, en República Dominicana, un ciudadano promedio gana alrededor de 397 dólares mensuales, que todo el mundo sabe que no da para vivir medianamente. Todos, en alguna medida, tenemos que realizar actividades extracurriculares para poder completar la canasta básica en República Dominicana, que día a día se ve comprometido. Así es que, en ese orden, ojalá y que las autoridades de República Dominicana, tanto del sector público como del sector privado, tomen en cuenta estas estadísticas, porque es muy lamentable que se le haga tan difícil a un ciudadano dominicano adquirir una vivienda y, sobre todo, con el déficit habitacional que tiene República Dominicana, que ronda los 2 millones de viviendas. Así es que, ojalá y que esta crítica que le estamos haciendo en este momento al respecto de dicho análisis, le sirva para agregarle valor a las labores que realizan desde el punto de vista tanto privado como público. Y empecemos entonces a mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos. ¡Gracias!